El día de hoy les voy a platicar acerca de algo que encontré cuando estaba navegando en la interweb. Y cállate la boca, que es una de las cosas que se están vendiendo en todos lados. Este aparato se ha convertido en la fantasía de toda mujer, ya que te ayuda a conseguir la piel de tus sueños en tan solo 90 segundos. El UFO 2 también ayuda a iluminar tu piel y mantenerla protegida. Es básicamente como si tuvieras un spa de lujo en la punta de tus dedos. Bueno, pero ¿a todo esto qué hace? ¿O por qué este aparatito es la fantasía de toda mujer? ¡Oh, es hermoso! No te quita nada de espacio, vean qué bonito está. Ok, algo que me gustó fue que te incluye esta pequeña basecita. ¡Oh, qué bonito! Para que tú puedas dejar tu UFO así recargado, ¿no? En la parte de atrás es lo que va a ponerse o ya sea caliente o ya sea frío, porque tiene este tipo de terapias. Entonces, cuando tú lo pones en la opción de caliente, lo único que tienes que hacer es pasarlo y eso va a hacer que tus poros se abran. Y una vez que finalices de colocar tus mascarillas, tus sueros, todo lo que tú necesites, lo vas a poner en el frío para que tus poros se cierren y entonces ya pases al siguiente paso. Entonces, yo ya tengo por acá la aplicación y aquí te aparecen todos los productos de la compañía de Foreo. Entonces, vamos a seleccionar UFO y aquí te dice que mantengas presionado el botón central durante 5 segundos. Entonces, lo voy a presionar. Aquí ya me aparece toda la información de mi UFO. Bueno, tienes que responder unas preguntas para dar como de alta tu producto. Te registras y una vez que estás dentro, te vienen varias opciones. Por ejemplo, está el modo de uso, cuidados del dispositivo, encuentra mi dispositivo, tratamientos, configuración y control inteligente. Ok, excelente. Tratamientos, que esa es la parte que nos interesa. Aquí es donde te menciona las mascarillas que tú puedes utilizar con tu aparatito y, por ejemplo, justo en la caja te viene incluida esta mascarilla. ¡Tarán! Que es de ácido hialurónico y que justo te aparece aquí. Y además hay una cantidad extensa, ¿no? Está, por ejemplo, Holiday Night, esta de Acai Berry, que es la que yo también me quise comprar. Vean. ¡Tarán! Que esta específicamente es para recuperar la vitalidad juvenil de tu rostro. Vean. Así es como lucen estas mascarillas. Entonces, como bien dice aquí, lo colocamos en esta parte donde dice Foreo. Es de la misma medida. Ahí va. Y ahora sí, vamos a cerrar. Y ya queda la mascarilla. Entonces, ahora le vamos a dar clic en comenzar para que vean de qué manera te la tienes que aplicar. Ok, me quité un poco el exceso de maquillaje para poder probar estas mascarillas. Así que ya estoy lista. Relaja cuerpo y mente mientras preparas tu piel con la luz LED roja y el suave calor. ¡Ay, espérame! Para recibir todos los beneficios de este complejo calmante. ¡Oh! Me encanta porque paso a paso te va explicando qué está sucediendo. La LED púrpura o violeta dice que relaja tu rostro y a la vez ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión dejando tu piel suave y rejuvenecida. Y aquí también te marca el tiempo que va transcurriendo el de la mascarilla. Me encanta, está bastante bueno. Aquí están las pulsaciones T-Sonic que son calmantes porque van variando entre son más intensas o son más suaves. ¡Oh! Ahora ya cambió a luz roja. Oigan, de verdad se siente increíble. Yo quiero, como dice aquí, una piel firme y jugosa. Estás llegando al final del tratamiento. Tómate algunos segundos más para relajarte y disfrutar y prepárate para sentirte renovada. ¡Cállate la boca! ¡Ay, esto está delicioso! Tu tratamiento de mascarilla inteligente ahora está completo. Si lo deseas, puedes repetir el tratamiento. Estoy en shock. Quiero que vean, por favor, cómo se ve mi piel. Vean qué bonita se me ve la piel. Tiene un brillo natural y además sí se siente bastante suave. Como bien decía, que para eso era la mascarilla, que me iba a dejar la piel tan suave como la seda. Entonces imagínense, si yo ya tengo esto en mi rutina diaria, mi piel va a lucir fabulosa las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, vean, qué bonita se me ve la piel. Estoy encantada, se siente bien. La mascarilla se me absorbió excelente. Pero entonces, ¿qué hago si yo no tengo las mascarillas que ya vienen con Foreo? Tú puedes utilizar esto, como te mencionaba en un principio, como potencializador de tus cremas faciales o de tu rutina de noche o de día. Por ejemplo, si tú tienes tus sueros, tus cremas, las mascarillas que tú tengas en casa, las puedes utilizar. Quiero entrar en detalles acerca de las luces LED porque está muy cool. Por ejemplo, si tú utilizas la morada, es para eliminar toxinas, puede aumentar la luminosidad de la piel y también reduce la inflamación. La blanca es para tonificar la piel, para reafirmar. La verde es para revitalizar e ilumina la tez apagada porque de pronto hay pieles que se ven como secas, como opacas. Entonces, esa va a ser buena para ti. La naranja revitaliza la piel para darle un brillo natural y saludable. La azul reduce la apariencia de imperfecciones y estabiliza la producción de grasa. El cian tiene un efecto antiinflamatorio que calma y alivia la piel estresada. Por ejemplo, si estuviste todo el día como haciendo corajes. Ajá, te la pones y ya, se te va a relajar la piel. Y bueno, la roja disminuye los signos del envejecimiento para una piel con aspecto más joven. También tú puedes personalizar si ya sea que esté en caliente o esté en frío y también vas a poder elegir si las pulsaciones son bajas o son altas. Honestamente, no se asusten con el tema de las pulsaciones porque a lo mejor piensan que me va a vibrar la cara y no sé qué. No, es algo súper sutil y todo es para que tu piel esté tonificada, esté terza, esté bonita y le regrese ese brillo y se vayan esas arrugas. El material del que está hecho es de silicona ultra higiénica y eso significa que no es un material poroso, entonces no va a guardar ningún tipo de bacteria. Y está cool porque literalmente tú nada más lo enjuagas con el chorro de la llave, pues nada más lo enjuagas así. E inclusive hasta lo puedes compartir, puede ser con tu mamá, con tu hija, con quien tú quieras, porque no va a guardar bacterias. Oye, pues acabo de comprobar por qué el UFO de Foreo es la fantasía de toda mujer. Honestamente estoy súper contenta con los resultados. Y yo que soy amante de todas las cosas de skin care y que siempre me estoy cuidando la cara y me preocupo porque ya después de los 25 años, pues uno deja de producir ácido hialurónico. Entonces si tú puedes tener esto en casa, imagínate, te olvidas de tener que ir a un spa, de pronto es complicado. Entonces creo que sí vale la pena 100% invertir en esto porque así tú te puedes dar un tiempo para ti. Y sobre todo que muchas veces pasamos mucho tiempo estresados en el trabajo, en la pantalla de la computadora, etcétera. Entonces tenemos que darnos también un break, un tiempecito y dedicarnos 90 segundos mínimo, que es lo que dura todo el tratamiento, para poder tener una piel rejuvenecida y de ya. Definitivamente a partir de hoy, el UFO formará parte de mi rutina diaria. Así que déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció y no te olvides de etiquetar a aquella persona que necesite sí o sí este UFO en su vida. Y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales si tú también eres amante de los productos de belleza y queremos que se vayan esas arrugas. Yo soy Maggie Magaña, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!